B.A. Así están los puertes Usted me dijo a mí que tenía un problema Usted me dijo a mí que tenía un problema Usted me dijo a mí que tenía un problema Usted me dijo a mí que tenía un problema Que le prende dinero y usted me lo da luego Olvíguese de jueguito y venga con mi chelito Y no me venga como era que yo no cojo cotorra Y no me venga como era que yo no cojo cotorra Olvígame mi chelito y yo no cojo cotorra No se lo preste a usted, devuélvamelo a mí No se lo preste a usted, devuélvamelo a mí Y dejen ustedes esos cuento, eso no me gusta a mí Y dejen ustedes esos corran, eso no me gusta a mí Hey, michelito devuélvame michelito Mi dinero, devuélvame mi dinero ¿ robotно? Michelito devuélvame mi chelito Mi dinero, devuélvame mi dinero Y no me venga como era yo Omega chelito, ti tu tranquilo Tranquilito. Oye, yo soy rey, 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 no más. OK, está Los Fuentes. En el sentido. Omega Chay Ito. Tranquilito. Quede un fermo, querido. ¿Aquí están Los Fuentes? Usted me dijo a mí que tenía un problema Dele emprender dinero y usted me lo da luego Olvíguese de jueguito y venga con Michelito Y no me venga con muelas que yo no cojo con toras O sígame Michelito que yo no cojo con toras Yo se lo preste a usted, devuélvame a mí Yo se lo preste a usted, devuélvame a mí Déjese de su cuento, eso no me gusta a mí Y déjese de su cuento, eso no me gusta a mí Michelito, devuélvame Michelito Mi dinero, devuélvame mi dinero Michelito, devuélvame mi dinero Mi dinero, devuélvame mi dinero Y no me venga con muelas yo Omega Michelito y tú Tranquilito Omega Michelito y tú Tranquilito Lilyito What? What? ¡Gracias!